Acerra, cuando falta, se nos vamos a exerrear, y aunque me suelta la gana, yo lo tengo pa' soñar. Acerra, cuando pensar, de arrimarme a su cuchillo, y recortar a su llena de marrilla. Acerra, cuando pensar, de arrimarme a su cuchillo, y recortar a su llena de marrilla. Y así, buena chamada, poder sentirme igual. Entre ríos pago machos, como quisiera volver, y abrazado a una guitarra, siento que vuelvo otra vez. Y abrazado a una guitarra, siento que vuelvo otra vez. Música Hacernos hacia el sur de Villaguay, hay un rancho con orquíesco, abatecer, si andas volar. Tal vez no encuentre al patrón, porque es hombre de camino, amigo de la razón entre Riano y Argentina. Recuerde que hacía rico y agua fresca para ser, rancho de pancho de la gente, si andas por ahí va a crecer. Entre ríos pago machos, como quisiera volver, y abrazado a una guitarra, siento que vuelvo otra vez. ¡Gracias por ver el video!